De todos los intentos que se hizo, porque se marcaran las joyas, fue algo prácticamente imposible de conseguir. No hubo forma de que los joyeros cubrían, quieren evadir el fisco, como queremos oír. Y eso era la razón principal, a pesar de todas las que se alegaban, ¿no? Es decir, no querían pagar impuestos, o por lo menos pagar los menos posibles, que para eso está el contribuyente frente a Hacienda, ¿no? Bien, el lapidario, era el otro gran trabajador, el que elaboraba las piedras. Volvemos aquí a un fenómeno muy curioso, el lapidario, aquí tan casi siempre lo hace el platero, el que sea platero de plata o de oro. Tenemos noticias ya de lapidario, se habla incluso del siglo XVII, de un lapidario muy bueno, muy famoso, Lima, si no recuerdo mal, hace años de un tal Bustamante, creo que era, perdón, era en mucho caso, se hacen muchos elogios de él, pero era platero. Él destacaba como lapidario, pero también ejercía como platero. Era lo normal. Las noticias que tenemos en Quito y en Bogotá, por ejemplo, es que los lapidarios son todos plateros. O prácticamente casi todos, porque en algún caso pudo haber, como ejemplos muy aislados, porque por lo general eran gente que hacía el conjunto de la pieza, es decir, lapidaba la piedra, la tallaba la piedra y la montaba en la joya, y diseñaba la joya y hacía todo lo que tenía que hacer. Bien, es cierto también que las piedras que se importaban, y más importantes, ya venían talladas. Tallar un diamante, por ejemplo, con los medios que se disponían aquí, era muy difícil, si no imposible, y menos un tallado de cierta calidad. Entonces, por ejemplo, el diamante parece que ya venía tallado de Europa o de Asia, porque se sabe que llegaron diamantes también del mundo asiático. A veces a través de mercaderes, pero que ya venían tallados de la India o de Indochina, de donde vinieran, y llegaban a través de mercaderes europeos, pero llegaban tallados a América. Aquí, ¿qué es lo que se talla? Pues esencialmente las piedras que hay, las esmeraldas, tal, tal. Pero, claro, tallar tiene sus problemas, y el tallado, por ejemplo, de la esmeralda es uno de los tallados más difíciles que hay. ¿Por qué? Porque las esmeraldas tienen eso que no sé si se llama igual aquí, aquí la terminología me va a fallar, no sé si se llama aquí igual que lo llamamos en español ahora, que tiene bosque. Es decir, se dice también aquí lo de bosque, ¿no? Es decir, que tiene imperfecciones, te encontrar una esmeralda pura es una cosa casi imposible, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esas impurezas que tiene la esmeralda, cuando la vas a tallar, rompe por donde hay impurezas. Entonces, hay que saber tallar muy bien, muy bien la esmeralda para conseguir el mejor producto de ella. De tal forma que, en las esmeraldas de Mufo, que era el gran productor en Colombia, en la actual Colombia, de esmeraldas, la corona, que como les dije, tiene reservadas para sí, para comprarlas, las mejores esmeraldas, dice que no se tallen aquí, que se lleven a los lapidarios de la corte, porque, de eso, y una cosa interesante, en 1750, más o menos, con el diario del siglo XVIII, de la corte se manda un tallador que trabajaba para el rey, Pedro Puig, que era italiano, le manda a Colombia, precisamente, a ver el problema de las perlas y de la calidad de las perlas, y, sobre todo, en las esmeraldas. Las esmeraldas, porque las esmeraldas de Mufo, como siempre, tuvieron tanto problema de si se explotaban, no se explotaban, etcétera, la calidad, sin duda la calidad era la mejor, pero lo que ve Pedro Puig, dice, es que no saben explotar las esmeraldas. ¿Qué hacen? Pues parece ser que, en vez de cortar la esmeralda, por, digamos, por la base donde aparece la esmeralda, solo cortaban lo más verde. ¿Y qué hacían con ello? Deteriorar la esmeralda, porque luego eso había que pulirlo, y había que quitar más esmeralda. Entonces, bien, este hombre parece que da unas normas a los mineros de Mufo de cómo hay que explotar las esmeraldas, les llega a fabricar, les diseña unos utensilios para explotar la esmeralda, todo esto bien, porque, en realidad, pues, digo, los tañadores no eran muy buenos. Pero ya les digo que tampoco en España, quitando estos que llevaban extranjeros, el caso de Pedro Puig, que les acabo de mencionar, luego con Carlos IV va el francés, este, Leop, Chopinot, etcétera, pero en España tampoco hay, que tienen que traer italianos y franceses a la corte para que precisamente tallen bien las piedras, sobre todo las esmeraldas de Nueva Granada. Y ahora cuando veamos ejemplos de ellas, veremos cómo el tallaje que se hacía aquí, pues, era muy simple y se estropeaba gran parte de la piedra en función de lo que buenamente podían. Lapidarios en Quito, como tales lapidarios, que yo tenga noticia, son ya muy tardíos y uno es un tal José María Yepes, que es un lapidario datado, que está datado por ahí en 1808, que participa precisamente en la elaboración de la custodia del sagrario, o sea, que parece que está haciendo piedras o hace piedras para, o talla piedras para, para esa, para esa, pero también tenemos noticias del como blanqueador, es decir, y como tallador, es decir, tallador de madera. Es decir, que parece que está trabajando, que el trabajo del lapidario no le da lo suficiente y, por tanto, tiene que dedicarse a otras tareas más o menos cercanas a su trabajo. Es los dos que conozco aquí. En Bogotá, por ejemplo, sí tengo noticias de más. Y, curiosamente, los lapidarios de Bogotá, que empiezan siendo españoles, acaban siendo indios. Es un rarísimo, pero es un oficio que acaba en manos de los indios. Indios, además, que se instalan en un barrio determinado dentro de, dentro de, dentro de Bogotá, no es las nieves, es sanado, pero no es ni alzheimer, es el que es, ¿no? Van todos reuniéndose allí. Parece incluso que aprenden con españoles porque es curioso que cuando el que, que hay un lapidario que llega de España que está enseñando el oficio a algunos indios, y parece ser que estos indios, vamos, les puede seguir bastante bien la pista, como estos indios después tienen talleres, están enseñando a otros. Bueno, que hay un momento, ahí en el siglo XVII, en el que en Bogotá los lapidarios, los netamente lapidarios, pues empiezan a dedicarse al peador. Es una tarea que cae en manos de la población indígena, digo que es una cosa bastante rara. En cuanto a otros artífices que tienen que ver con la elaboración de joyería, son los, los que tienen que ver, los limadores, que eran para las perlas, es decir, las perlas cuando salen del mar hay que trabajarlas, no, hay que darles, hay que limarlas, hay que limarlas, obviamente de una forma muy delicada y todas esas cosas. Bien, y tenemos, y la única noticia que he encontrado de un limador es muy temprana en Panamá, muy temprana, les estoy hablando de 1514, 1515 y después no he vuelto a saber de ningún limador, porque precisamente en Río Hacha, que era uno de los sitios donde se extraía una gran cantidad de perlas, lo que tenemos es horadadores de perlas, es decir, los que hacen, los agujeros son las perlas, probablemente ellos también actuaban de limadores, pero no tenemos constancia más que eso, de que había un buen número de personas que se dedicaban a perforar las perlas y propiamente limadores, digo, no he vuelto, sin duda habría alguno más, pero no me he vuelto a encontrar ninguno. Bueno, qué usos se le daban a la joyería, además de, obviamente, la propia joyería, la apariencia, esto era fundamental, ¿no? Quien tenía joyas o quien tenía poder lo aparentaba a través de las joyas. Esto fue una cosa complicadísima, porque incluso en el mundo americano se llega a prohibir la utilización de joyas a negras e indias, etcétera, luego incluso a las indias se les permitía, o a las negras, si se casaban con un español, se les permitía determinado uso de joyas, pero no otros, cosas efectivamente que existían en la legislación, pero no en la realidad. Es decir, para eso estaban las leyes, para no cumplirlas, ¿no? Entonces aquí todo el mundo sabe las joyas, que me daban ganas, o hay que tener las representaciones que hemos visto estos días, el famoso de los famosos cuadros de Albán, donde aparece la India de la... ¿verdad? La India principal. Sí, donde aparece la India principal, pero la de joyas, pero también la otra mujer, la... La señora con su estrava negra. La estrava negra con joyas, la yapanda, etcétera, que teóricamente eran personas que tenían prohibido el uso de joyas, o de determinadas joyas, y en el barroco ya las utilizaban. Es más, hay un famoso viajero francés por aquí, por Tito, por la audiencia, bueno, no es francés, me parece que es inglés, pero bueno, no, es muy francés, el que dice que, bueno, las tres cuteñas eran, las boyaquileñas eran muy aficionadas a las joyas, pero las tres cuteñas ya debían ser exageradas, es decir, bueno, o sea, hay esa tradición de utilización de joyas como una manifestación social, es decir, quien tiene joyas, quien tiene determinadas joyas, obviamente el luce, de cara a la sociedad muestra el lujo, etcétera, pero la joya servía también como, digamos, una forma de inversión o de ahorro, y sobre todo un mundo donde era tan fluctuante, casi lo único que valía era el metal, las piedras preciosas, y donde la moneda llegó a tener una fluctuación tan grande con el vellón y todas aquellas cosas, pues fue cambiando mucho la mentalidad, la gente cambió y muchos invertieron en joyas. Es fácil encontrarse aquí en Quito, en la audiencia de Quito, testamentos de curas como una barbaridad de joyas, que obviamente ellos no se ponían, es decir, veinte pares de farcillos, no sé cuántos prendedores, hombre, yo no sé si su intimidad se le cae con esas cosas, pero obviamente se ve claramente que lo hacen como inversión, es decir, como una forma de tener asegurada una cantidad de dinero si venían los tiempos malos. Bien, esencialmente esas eran los dos, había quien por coleccionismo también tenía joyas, pero bueno, como cosas más excepcionales. Y desde luego en el siglo XVIII hay un ataque muy directo a todo lo que tiene que ver con el lujo, sobre todo por los teóricos, para eso están los teóricos, no también como las leyes, para que nadie les haga caso. Ya hables de, bueno, es famosa la teoría de Adam Smith, que decía que el consumo productivo improductivo no generaba riqueza, bueno, parece ser que la teoría de Adam Smith se ha desmentido con el tiempo, pero ya en la época también. Pero bueno, bien, había esa tendencia unos por, unos por una moral tanto estricta, que son muchos los teóricos que se oponen a la riqueza o a las expresiones de riqueza y en concreto a todo lo que viene, a todo lo que tiene que ver con la utilización de joyas, que obviamente era lo más llamativo dentro de esas manifestaciones de la riqueza. Bien, parece ser que dio poco resultado la teoría porque las joyas siguieron haciéndose y además en el siglo XVIII muchas más cantidades con mucho más lujo que en épocas anteriores. Bien, sabemos, bueno, hasta tal punto era esto que ya hablando de Quito y antes no sé por qué hablamos de la condamine, bueno, no sé por qué. Precisamente la condamine se monta un negocio de joyas en Quito, porque cuando viene se dedica a vender joyas en la compañía, se hospeda aquí en la compañía y se dedica a vender joyas como uno de sus negocios para, bueno, como buen francés, por intereses personales, ¿no? Bien, la moda francesa parece que tiene claro, obviamente era muy atrayente en el siglo XVIII, que la condamine trae joyas francesas bonitas o que llaman la atención y tal. Bueno, pero hasta tal punto esto es así que el Marqués de Maenza, cuando se vino a Quito, traía joyero francés en su compañía. Es decir, bueno, había a pesar de esos intentos por detener lo que llamaban gastos improductivos, pues no daban mucho éxito. En cuanto a joyas llamativas, se daban antes, pero claro que estaban en España, el estanque o la peregrina, etcétera, eran joyas que estaban en España, pero aquí tenemos noticias de alguna, claro que evidentemente no sabemos qué ha pasado de ellas. Una es una joya de diamantes que ya aquí en Quito, que se llamaban la María. No sabemos exactamente, pero da lugar a un pleito en el año 1775 entre el conde del Real Agrado, que era el regidor perpétuo de Río Bamba, y el general Manuel Díez Peña. Bueno, hay unas descripciones de los valores, etcétera, hay una pugna entre ellas que parece por una pieza, pues especialmente que debía ser conocida, porque se habla en el documento de la María. Es decir, o sea, es como la peregrina, ¿no? Es decir, cuando una de la peregrina, ya saben, se refiere a la perla de los reyes de España. Bueno, pues, bien, parece que esta es una de las joyas muy llamativas, y la otra que es muy conocida, todavía es conocida, que hay más literatura en ella que otra cosa, es la corona de los Andes, de Popayán. Bien, parece ser que sí hubo una corona anterior que debía ser mejor que la que hoy conocemos. Yo no sé qué líos hay con esta corona, tampoco tengo mucho ese, me parece que está depositada, creo que en Christie's, en Nueva York. Nació la quiere, es decir, se está apuntando un mito en las esmeraldas, y la que sí, las esmeraldas, pues parece que no son tan buenas como dicen, bien. Pero bueno, la corona está ahí, es llamativa, creo que por aquí la tengo. Bueno, vamos a ver ahora algunas piezas, y vamos a hablar de, es decir, aquí tienen ustedes, esto es de una corona del Carmen de aquí, donde para que vean un poco, pues, diferentes tipos o diferentes modos de trabajar las piedras preciosas, ahí tienen los racimos de Manila, típicos de, pero los de Aljofar, Aljofar es la piedra irregular, pequeña, etcétera, de poco valor. Y luego, sí quiero que, sí quiero que vean cómo están apuntando las piedras. Vean, por ejemplo, esta, cubren las piedras, pero es de una forma bastante frecuente, no sé no solo de la de aquí de Quito, sino de muchos lugares, cubren las piedras hasta por encima del filetín, es decir, hasta por encima del borde. ¿Qué ocurre? La piedra preciosa para que brille y para que de eso tiene que estar limpia por debajo. Se fijan ustedes que probablemente alguno de ustedes tendrá un diamante, una esmeralda en la mano, lo que sea, supongo. Verán que se deja pasar luz por debajo, para que la piedra brille, para que la piedra es otro valor. Sin embargo, en esta época, y es una forma muy habitual, probablemente para asegurar la piedra, sobre todo, vean que se les introduce en una caja con lo cual no reciben luz por debajo, con lo cual también el brillo de la piedra pierde o la vistosidad de la piedra se pierde. Me pasas un poco bien. Un poco como ejemplo de esa utilización de piedras preciosas, de meleamantes preciosos, tenemos aquí el cuadro este famoso de Miguel de Santiago, del nacimiento de San Agustín, donde tienen una mujer con un collar de perlas, esta de corales, y hay otro de azabaches. Se puede ver el cuadro entero. A ver si hice yo mal la foto. A ver si esta, me parece que es esta que está aquí detrás, que no la voy a salir. Bien, la ponía un poco por eso, para que vean los tres modelos de piedra preciosas. En este caso, ninguna de las tres es, bueno, la azabache sí. No es piedra ser ni preciosa. No preciosa seré la utilización de las mismas. Pero quiero que se fijen ustedes también en esto. Vamos a ir un poco más, sin ateneros, para avanzar un poco más rápido. Fíjense los aretes que llevan las mujeres. Son muy sencillos. Es una moda que en Quito permanece mucho hasta el siglo XVIII, incluso en el XVIII, la sencillez en el zarcillo. Ojo, también en España, en general en Europa. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI, y aquí probablemente esto está como está copiado de un grabado europeo, en el siglo XVI se acuerdan que la moda eran aquellas grandes golas. Obviamente el zarcillo no tiene razón de ser, porque no tiene espacio. Entonces son zarcillos muy pequeños, que quedan muy pegados a la oreja. Es precisamente avanzado el siglo XVII, el XVIII, cuando digamos los vestidos en las cortes europeas empiezan, sobre todo por influencia francesa. Porque las del siglo XVI se influencia española y alemana, y entonces es una moda muy sobria en el sentido de enseñar lo menos posible. Pero ya los franceses, que siempre les nos gustó más enseñar eso, abren los cuellos y entonces ya sí se permiten joyas largas, alguna no la veremos por aquí, de acuerdo a la moda del vestido. Bien, la tabla que no hable antes como un elemento, y lo hemos visto el otro día, como un elemento muy típico de la joyería quiteña. De una joyería probablemente sencilla, sencilla muy al alcance, muy al alcance de todos, que se utilizó mucho en forma de medallón, en forma de dije, para para el adorno, para el adorno de la mujer, aunque lo hay en la tabla, se utilizó para otras muchas cosas, ¿no? Pero como joyería también, también la encontramos representada. Casi siempre con escenas religiosas. Ayer las veía.